Desgraciadamente en los últimos tiempos se ha vuelto algo tan común la violencia y la delincuencia en nuestro país, que ha llegado a influir fuertemente en la sociedad, tanto en la moda como psicológicamente. Y desafortunadamente los más vulnerables son los niños, así lo comentó la psicóloga del DIF municipal, Ana Margarita Merazin Sunza. Todos en las primarias y en las secundarias, ser amigo de un sicario para ellos es guau, aunque no sepan qué significa. Incluso también hay niños en escuelas en donde cuando hay bullying, los mismos niños amenazan a los otros con que si me haces algo, yo tengo un tío y te voy a mandar matar. Los niños en las primarias no saben el alcance de sus palabras, pero es lo que ellos oyen todo el día. Por su parte Merazin Sunza afirmó que las más afectadas son las jovencitas adolescentes, quienes muchas veces se involucran en este mundo solo por seguir una moda o una falsa admiración, y desconocen las consecuencias que esto les puede ocasionar. El andar con este tipo de personas, para ellas es como, pues algo padre. ¿Y tu novio qué hace? Es sicario. Y les juro que no saben ni qué es ser sicario. Lo dicen con orgullo, es sicario, pero no saben porque, a veces las cuestiono y les pregunto, ¿qué es un sicario? No saben. Incluso una me dijo, yo soy sicaria. Y yo digo, pero, ¿cómo sabes que tú eres sicaria? No, pues mis amigas me dicen, ay, tú eres sicaria. Y ya ella es sicaria, porque esa palabra está de moda. Es como una admiración. ¿Y por qué empiezan a ir con estas gentes? Porque están en el conflicto de la adolescencia. Siempre en el conflicto de la adolescencia creemos que nuestros padres son nuestros peores enemigos. Aunque se queden con los consejos que uno les da. Pero están en conflicto padres e hijos. Entonces, estas niñas, es bien fácil agarrar un novio. ¿Por qué? Porque la mamá pega de gritos. Entonces, empieza un conflicto entre ellas. Pero cuando estas niñas se dan cuenta en verdad en qué se están metiendo, entonces rápido vienen con mamá a pedir auxilio. Porque antes desconocían, desconocían en qué se estaban metiendo ellas. Y piden auxilio y aceptan todo lo que la mamá dice. La psicóloga del DIF municipal en Guamuchil además añadió que como padres de familia, la principal recomendación es trabajar con los valores de los hijos desde muy pequeños, para evitar que caigan en este tipo de influencias en la etapa adolescente. Yo siempre digo que a nuestros hijos necesitamos darle muchos valores, valores desde que nacen. Para cuando ellas llegan a esa etapa que es la más difícil y que no entienden muchas cosas los adolescentes, ellos tengan esos valores bien firmes y sepan salir avante ante cualquier situación de riesgo que pueda presentársele a su hijo adolescente. No hay más porque uno los cría aquí. Y yo puedo decir, mi hija es excelente hija, sí, aquí en mi casa. Pero abre la puerta. Yo no sé qué pasa allá afuera. Con imágenes de Gerson López para Meganoticias, Paul Sánchez.